Hola Bernabé, ¿cómo te va? Hola Ediardo, ¿cómo estás? Pero muy bien, acá estamos terminando la jornada de trabajo. Hoy fue intensa porque arrancamos con la feria de libros del Club de la Libertad que estamos haciendo. Y estamos terminando con la charla que vamos a tener contigo hoy. Te presento, para los amigos, vamos a hablar hoy con Bernabé García Hamilton. Él es abogado, es profesor de análisis económico de la UBA en la Universidad de Palermo y UCES. ¿Es así Bernabé? Por ahora, ¿no? Pero ahora, conozco un profesor que él prefería que se lo presentaran como profesor extraordinario. Bueno, vamos a hablar contigo hoy. El título que tenemos es análisis político y económico de la cuarentena a raíz del caso Vicentín. Esto da para hablar y mucho de este tema. ¿Qué pensás vos que pasó por la cabeza del presidente este hecho de intervenir una sociedad anónima en proceso concursal? Mirá, cuando conversamos, Ricardo, sobre qué títulos, justamente por ponerle a esta charla que íbamos a tener, nos pareció que el tema Vicentín era un tema que había tocado una fibra muy especial en los argentinos, ¿no? Indudablemente, particularmente en Santa Fe, en la ciudad de Vallanera y Reconquista y aparentemente también por las protestas que hubo en todo el país, ¿no? O las manifestaciones que hubo en todo el país, ¿no? Yo creo, digamos, si vos me preguntás, primero ordenaría un poquito, muy breve, porque son cuestiones por ahí muy jurídicas, muy breve, ordenaría la cuestión, como bien señalas vos, la cuestión que tiene que ver con el concurso preventivo. Vicentín es una empresa que se hizo muy grato, sabemos, tiene mucha historia, es del principio del siglo pasado, creada por inmigrantes en el país, se convirtió en una de las empresas más importantes de la Argentina y principalmente en una de las exportadoras de cereales, ¿no? Uno de sus principales negocios es exportar cereales al resto del mundo, principalmente, todos sabemos que el mercado chino es el mercado más importante para los cereales argentinos. Pero hace unos años, hace un tiempito, el año pasado, hace unos años empezó a tener problemas económicos o problemas financieros, llamémoslo más claramente, y se presentó en concurso preventivo. Cuando una empresa se presenta en concurso preventivo, significa que la empresa sigue viviendo, sigue existiendo, pero lo que la empresa dice es, yo no tengo el dinero para pagarle a mis acreedores en la forma y en los plazos en los que me había obligado, con lo cual, en el marco de un juicio, lo que quiero es reconvenir todas mis deudas, lo que nosotros los abogados llamamos NOVAR, o sea, transformar mis deudas exigibles ahora, en deudas exigibles a otro momento y por ahí en un monto mayor o menor de acuerdo a la quita que el concursado puede obtener. Pero el funcionamiento de la empresa sigue en marcha, la empresa sigue funcionando y la siguen controlando los dueños que normalmente tienen el poder de designar al directorio de estas empresas. En el caso Vicentina, extrañamente el presidente, como bien señalás vos, yo digo que se quiso hacer una confiscación de esta empresa en concurso preventivo, porque de un día para el otro, sin ninguna norma, él en alguna entrevista dijo que la constitución se lo permitía, eso no es cierto, no hay ningún artículo de la constitución y ninguna norma que permita al poder ejecutivo intervenir en presa, porque justamente intervenir en presa significaría una confiscación de algo. Puede expropiar el Estado argentino y a través de la sanción de una ley, y además de sancionar la ley, en la ley tiene que establecerse una remuneración o una retribución al expropiado, pero no puede intervenir el presidente una sociedad, el que puede intervenir una empresa en funcionamiento, una sociedad en funcionamiento, es un juez. ¿Qué juez? Justamente el juez de un concurso preventivo. Y el juez del concurso preventivo, hasta ese momento, no había considerado que hubiese ninguna necesidad de intervenir Vicentín. Y ahí, si te parece, Edgardo, me parece que surge la primera cuestión es, supongamos que Vicentín le va mal, o sea, le está yendo mal, y le va peor en el corto plazo, y tiene que ir a la quiebra, ¿quién tiene que pagar el costo de que Vicentín se vaya a la quiebra? Lo tiene que pagar, obviamente, los accionistas que pierden la empresa y pierden todo lo que aportaron en esa empresa por las malas decisiones que tomaron, y van a tener que pagar, lamentablemente, gran parte de ese esfuerzo los acreedores porque confiaron y le prestaron plata a una empresa que de repente no se manejó bien económicamente y termina en la quiebra. Ahora, intervenir una empresa como esta en concurso preventivo y, además, querer expropiarla, ¿quiénes van a terminar pagando los costos de las malas decisiones de los accionistas y directivos de Vicentín? Si este proceso se lleva adelante, lo vamos a terminar pagando todos los argentinos. Entonces, la segunda cuestión sería, ¿para qué queremos expropiar? No, ya no intervenir, pero ¿para qué queremos expropiar Vicentín? ¿Por qué todos los argentinos nos tenemos que hacer cargo de las malas decisiones empresarias, de los directivos y los acreedores de Vicentín? Que pudieron haber tenido todas las buenas intenciones del mundo. Bueno, descontemos que se trate de malas intenciones, pero igual, ¿por qué todos los demás nos tenemos que hacer cargo de eso, no? Esa me parece que es la primera cuestión que viene de la mano de este tema. Primero, el intento de confiscación. Por suerte, hubo un juez que puso un límite legal a ese intento de confiscación por parte del Poder Ejecutivo Nacional. Y después, la segunda cuestión es, supongamos que siga adelante el intento de expropiación y quiera salir una, y quiera sancionarse una ley de expropiación. Yo me preguntaría, ¿cuál es el motivo por el cual todos los argentinos vamos a tener que pagar? Es más, los acreedores se van a ver beneficiados porque la empresa va a seguir en marcha y les van a pagar sus acreencias. Y los accionistas también se van a ver beneficiados porque si hay una expropiación le van a pagar el dinero por esa expropiación, la indemnización por esa expropiación. Y todos sabemos ya, Edgardo, cómo le va a la Argentina cuando normalmente tiene que pagar indemnizaciones. Paga indemnización como país, paga indemnizaciones muy caras. Ya vimos el ejemplo de YPF, cuando la expropiamos, terminamos pagando 5.000 millones de dólares, más un juicio ahora por más de 1.500 millones de dólares por una compañía que vale 900 millones de dólares. O sea, terminamos pagando 5 veces más o más de 5 veces de lo que sale una empresa. Todos sabemos lo que salió a Ironíadas Argentinas, que supuestamente los españoles nos iban a tener que pagar a nosotros por expropiarle a Ironíadas Argentinas. Terminamos pagando 900 millones de dólares. No han sido baratas para los argentinos las expropiaciones. Entonces, este sería un caso más, digamos, donde malas decisiones de empresarios, al final, si la expropiamos y entre todos pagamos una indemnización, los terminamos beneficiando a los que tomaron malas decisiones. Aparte, la ley de expropiación es clara. La ley de expropiación dice que el Estado podrá expropiar bienes o conjuntos de bienes. Y ese decreto de necesidad y urgencia que firma el presidente decía la intervención y se hablaba de la expropiación de una sociedad anónima. Estamos hablando de una persona jurídica con derechos y obligaciones. O sea, fue tan grosera, no sé quién la habrá vos quejado, parece ser. Me acuerdo que escuchándolo a Vítolo en este sentido decía, parece que no tiene quien le escriba el presidente. En ese sentido ha sido muy grosero. Pero al parecer en las últimas horas reconoció que se equivocó con Vicentín. Bueno, esta fue, me parece que fue una confesión política, digamos. O sea, esos aspectos jurídicos y económicos de los que nosotros hablábamos, de repente el presidente sale con una declaración política diciendo yo pensé que me iban a llevar en andas y que todo el pueblo argentino iba a ir junto conmigo y empezar a utilizar Vicentín para la Argentina, ¿no? Eso es lo que el presidente previó. Y por suerte decíamos, y justamente es lo que hablábamos, lo interesante de este caso es que en miles de lugares, en miles de lugares de la Argentina, mucha de la gente salió a pedir por la propiedad privada. Hace mucho, Edgardo, hace mucho tiempo que en la Argentina no había manifestaciones en defensa de la propiedad privada, ¿no? Y lo importante que es que la gente empiece, lo relevante que es la defensa de la propiedad privada para el desarrollo económico de un país, ¿no? Si quieres después podemos introducirnos más en ese tema, pero hace mucho que no pasaba esto, ¿no? Hace mucho que no pasaba esto en la Argentina. Sí, y también se está hablando en estos días de los reclamos de los distintos intendentes kirchneristas respecto a Edesur. Bueno, creo que algo aprendieron del tema Vicentín y me parece que están tratando de generar un ambiente propicio para una expropiación. Un ambiente políticamente propicio para una expropiación. Por eso me parece que están haciendo primero un intento de demonizar a Edesur y a los dueños de Edesur principalmente para decir, miren, frente a este gran problema que es Edesur, la única solución es estatizarla. Y todos sabemos cómo va a terminar toda esa única opción si va a ser esa la estatización, ¿no? Ya sabemos nuevamente. Los accionistas van a estar muy contentos de que es el expropio porque le van a pagar miles de millones de dólares en un juicio que se va a hacer en Nueva York, porque esta es una empresa... Te puedes decir que la gran diferencia entre Vicentín, YPF, Aerolíneas Argentinas, y Edesur o Edenor, las empresas de servicios públicos, es que estas empresas tienen convenios para hacer los reclamos en Estados Unidos, donde la justicia es independiente, ¿no? Vicentín, de alguna forma, no tenía esa posibilidad y sus accionistas hicieron reclamos en la justicia argentina, ¿no? Pero bueno, todos sabemos lo caro que va a terminar saliendo seguramente de Sur si la intención es estatizarla, ¿eh? O, además, las consecuencias de la mala gestión que puede ser que terminemos pagando todos los que vivimos en Buenos Aires con una empresa que, además de cara por lo que pagamos, va a ser de muy mal servicio con cortes de energía. Yo era muy chico, Edgardo, en los años 80, pero me acuerdo que en Buenos Aires se cortaba la luz unas 4, 5, 6 horas por día, ¿no? Porque había serios problemas de abastecimiento de electricidad, ¿no? Aparte, Edesur tiene sus abogados para que asuman la defensa y de los argumentos legales, pero en un país donde te achatan y te pisan lo que es el precio de la factura, en este caso de luz, la empresa naturalmente que no tiene margen para ir realizando inversión para mejorar el servicio. Es natural y va a ser peor todavía si esto queda en manos del Estado. Pero hay algo interesante y que siempre... Es la historia, ¿no? No es algo que, digamos así, arbitrariamente, sino que la historia argentina también nos lo ha enseñado, ¿no? Yo lo quiero enganchar acá, Bernabé, respecto a un título de un libro de tu padre, José Ignacio García Hamilton, ¿Por qué crees en los países? Y es interesante plantearlo, ¿no? En este momento tan difícil de la Argentina porque nosotros tuvimos 50 años de crecimiento y de repente, de 1930 para la fecha, somos un país que no tenemos chance ni tenemos expectativas de crecer. Sí, ahí Edgardo, unos años antes de morir, en el año 2006, mi papá murió en el 2009, él publicó un libro que se llama ¿Por qué crecen los países? Y él, en ese libro, hacía un análisis de, digamos, en la historia de la humanidad o en parte de la historia, porque te imaginas que desarrollar toda la historia de la humanidad o la historia de las sociedades es casi imposible, pero él analizó algunas sociedades o principalmente algunas sociedades que permitieron el crecimiento económico al que llegamos hoy, ¿no? Y básicamente el crecimiento económico al que llegamos hoy y ahí si voy a hacer un pequeño paréntesis si hay un libro muy bueno de Agustín Echevarne que es un economista argentino que escribió y demuestra, digamos, que el gran crecimiento de la humanidad en base a datos del Banco Mundial que viene desarrollando periodos históricos de crecimiento económico o lo que se conoce como el PBI la humanidad creció brutalmente o ahora que estamos hablando tanto de las curvas exponenciales el crecimiento económico fue exponencial en la producción de bienes y servicios, ¿no? Inclusive, no sé si te acordás, había un gran economista hacia 1800, hacia mitad de 1800 que se llamaba Maltus que Maltus había predecido que como el mundo venía creciendo la población venía creciendo mucho y la producción no crecía tanto en algún momento el mundo iba a sufrir una gran hambruna porque no había posibilidades de alimentar a todos los habitantes que venían creciendo. Obviamente la producción empezó a crecer entre otras la de alimentos ya sabemos que no solamente la de alimentos sino la de bienes y servicios especialmente en particular los últimos 300 años y esta teoría de Maltus no terminó cumpliéndose, ¿no? Entonces Agustín Echevarne dice miren el crecimiento económico, ¿no? Vayan al libro de Agustín y van a ver los datos económicos pero el libro de ¿Por qué crecen los países? Lo que sostenía mi padre es ¿esto dónde se produce? Bueno, este crecimiento económico cuando uno analiza las sociedades que lograron el crecimiento económico se producen aquellas sociedades que normalmente tienden a tener un gran respeto por la vida de los ciudadanos por las libertades de los ciudadanos y también por el derecho de propiedad, ¿no? Porque el ejercicio de esas libertades primero la vida porque si tu vida no vale nada obviamente en la sociedad es que la vida no vale nada no hay libertades ni derecho de propiedad por supuesto, ¿no? Pero además de la protección a la vida lo importante no era solamente no era exclusivamente proteger la vida sino proteger las libertades para que el hombre pudiese largar y soltar todo su espíritu creativo y a partir de soltar ese espíritu creativo lo que era importante además de la vida y las libertades era defender la propiedad ¿por qué? porque la propiedad es lo que te permite apropiarte valga la redundancia de los beneficios de lo que vos generás o de lo que vos creás entonces donde vos te podés dar la posibilidad de beneficiarte y apropiarte esos beneficios normalmente hay incentivos para seguir creando y para seguir desarrollando ¿no? y además esos incentivos para seguir creando y seguir desarrollando nosotros siempre hablamos ¿viste? en economía se divide mucho la macro y la micro la macroeconomía los números a un nivel país la macroeconomía las decisiones que toman los individuos pero no hay macro sin micro Edgardo y no hay no hay micro sin macro ¿eh? entonces ¿qué es lo que vos necesitas para un país? bueno lo que necesitas justamente si vos querés tener mejores niveles de empleo si querés tener mejores niveles de producción mayores niveles de producción si querés que más gente acceda a los bienes públicos que haya mejores niveles de educación mejores niveles de obra pública todo eso se hace en el marco de la protección de la vida de la liberación de la gente de su posibilidad de generar y de crear y además de que se pueda apropiar de eso o sea básicamente de proteger esos derechos de propiedad ¿no? entonces ahí en el libro ¿por qué crecen los países? se ve claramente que eso se logró en la historia de la humanidad en los últimos 300 años principalmente con un pequeño germencito que eran no sé digamos si te acordás un poco la república ateniense la república romana después hubo un largo periodo de oscuridad de la edad media y aparece durante la edad media unas pequeñas libertades en Inglaterra la primera constitución que nunca fue escrito pero que todos conocemos la carta magna inglesa los nobles ingleses que le empiezan a sacar o restar el poder concentrado al rey la revolución la posterior revolución francesa que busca ese concepto de libertad también y de quitarle poderes al rey y llevárselos hacia el pueblo y después la revolución claramente la revolución americana que con su nueva constitución claramente dividió el poder concentrado del monarca inglés que tenía en las colonias lo dividió en tres poderes pero además de dividirlo en tres poderes no sé si te acordás todo el tema de los padres fundadores y la discusión sobre los check and balance o sea no solamente dividirlo al poder sino limitarlo de todas sus formas en forma horizontal y en forma vertical para que esa limitación a los poderes permita que y permita que nadie pueda abusar de la vida que nadie pueda abusar de las libertades y que nadie pueda apropiarse confiscar las propiedades de otros ¿por qué? porque esos tres pilares son los que permitieron el crecimiento económico sostenido de esas sociedades que lo lograron que lo lograron proteger a esos principios ¿no? y esos son los factores que Argentina hoy por hoy no está cumpliendo o mejor dicho dejó de cumplir hace unos 70 80 años sí porque si vos mirás a ver ahí claramente tenés dos cuestiones la primera cuestión es los principios libertarios argentinos de la revolución de mayo de 1810 y después la independencia argentina en 1816 pero hacia estos principios o hacia la protección de estos principios nosotros llegamos recién en 1853 con la constitución nacional entonces tuvimos ahí 40 o 50 años de caudillismo muy fuerte de mucho arraigo donde justamente se daba todo lo que nosotros decíamos que no debería pasar Edgardo o sea la vida no valía nada venían los unitarios degollaban a los federales venían los federales degollaban a los unitarios entonces no había un respeto por la vida obviamente que las libertades estaban muy coartadas y poco protegidas y claramente la propiedad no valía no valía nada porque había grandes confiscaciones el que ganaba confiscaban a los que perdían y después los que los que habían perdido y después ganaban confiscaban a los que habían ganado que habían vencido a otros antes entonces no había justamente mirá no había justamente esa cuestión de la que hablábamos ¿cuándo empieza eso? en 1853 1860 cuando se sanciona esa constitución que decíamos mirá divide el poder o sea trata de desconcentrar el poder trata de generar esos check and balance entre los tres poderes y además genera estos principios todos los habitantes del mundo que quieran vivir en la Argentina van a tener estos derechos derecho a la vida derecho a la propiedad a ejercer el comercio lícito la protección y mirá cómo dando ese marco institucional tan simple como el que hablábamos en una constitución 70 artículos no se necesitaron grandes leyes ni nada sino simplemente tener ese concepto de ese respeto a esas tres cuestiones principales Argentina pasó de ser uno de los países más pobres como decíamos ahora con esta reconstrucción de datos económicos que se vienen analizando a ser según el Banco Mundial o sea según estos estudios de Angus Madison este el país más rico del mundo en mil novecientos noventa en mil ochocientos noventa y hasta mil nueve cuarenta mil nueve cuarenta mil nueve cuarenta y cinco entre los diez países más ricos del mundo y cómo se logró con ese marco institucional que dio a la constitución ese marco que dio a la constitución y de repente podríamos analizar un montón las causas pero de repente cuando uno empieza a ver que este que hacia mil novecuarenta un poquito antes ya porque normalmente las caídas no se producen de un día para el otro yo creo que gran y te perdimos un poco ahí está yo decía que las caídas no se dan de un día para el otro yo decía que muy importante seguramente fue también el golpe de mil nueve treinta pero claro cuando uno mira la serie económica empieza a salir hasta mil novecientos cuarenta empieza una caída económica de la Argentina de la que no hemos logrado salvo algunos periodos muy cortitos de forar no hemos logrado pero no claro sí te escucho un poquito con dificultad te escucho Bernabé pero ahí mejor ahí mejor bueno vayamos al presente tenemos una pandemia tenemos una cuarentena eterna ¿qué costos económicos y qué costos institucionales significan esto para vos? la verdad que es una situación inédita para todo el mundo no te puedo hacer una evaluación porque yo no soy médico soy abogado que entiende de cuestiones económicas porque enseño esas cosas en las universidades respecto de la cuestión médica me parece que venimos transitando bastante bien el tema cuando uno ve resultados en otros países estamos mucho mejor que en lugares donde han fracasado desde el punto de vista médico estamos peores que en otros pero bueno la vida las decidimos no todos digamos nosotros los lugares iguales y las medidas tienen sus propias consecuencias pero claramente estamos con una lo que sí tenemos es una cuarentena muy larga ¿no? los argentinos especialmente los porteños nosotros acá hace ya más de 120 días que estamos con una cuarentena muy larga que genera dos efectos desde el punto de vista económico ¿no? o sea a esto una fuerte caída de la oferta porque las empresas han tenido que muchas empresas salvo que sean consideradas necesarias han tenido que cerrar con lo cual se ha caído la creación por un lado pero por otro lado hay una gran caída de la demanda porque la gente se retiró de las casas se guardó en sus casas se compra lo mínimo indispensable para sobrevivir y claro muchas de las cosas que antes creíamos que eran indispensables resulta que cuando estás en tu casa no son tan indispensables entonces se ha producido una gran caída de la demanda y eso se ve en los índices hoy salió el índice de la caída económica del mes de mayo en abril ya había sido de un 26% en mayo fue del 20% comparado contra mayo comparado contra anualizado o sea comparado contra el mayo anterior y seguramente va a seguir cayendo en los próximos meses porque hemos seguido en cuarentena entonces digamos lamentablemente es una consecuencia lógica de la cuarentena o es una consecuencia esperable de la cuarentena no hay otra que una caída de la economía el problema Edgardo que vos bien lo sabés que una caída en estos niveles además de la economía significan obviamente grandes pérdidas de trabajo o sea va a causar lo que seguramente va a producir grandes niveles de desempleo en los próximos meses va a significar pérdidas cierres de empresas muchos concursos preventivos varias y muchas quiebras cierres de empresas más allá del concurso o las quiebras o sea te produce un crack económico que todos sabemos digamos los que estudiamos economía o los que nos gusta la economía que esos cracks económicos también producen grandes consecuencias sociales ¿no? y bueno y las estamos viendo ya claramente especialmente acá en el AMBA en lo que es la capital federal y el conurbano bonaerense con grandes niveles o graves niveles de pobreza gran aumento en los niveles de pobreza y también con casos importantes de inseguridad que todos lo pueden ver por la televisión ¿no? entonces lamentablemente la pandemia obliga a una cuarentena y una cuarentena tan provocada te genera consecuencias económicas te guste o no ¿no? Perfecto ¿y qué qué perspectiva te genera esto de que estamos en una en plena negociación con con los bonistas y un presidente que sale a decir que no cree en los planes económicos Bueno ahí ahí tenés la caída económica te genera un problema porque la caída económica te genera además un problema de recaudación o sea que la retracción económica le está generando a los fiscos tanto nacional provincial como municipal les está generando caída de la recaudación ¿no? muy grande según todos los casos y además tenés otro problema que es que la caída de la contra la caída de la recaudación tenés un problema que es el gasto público porque el Estado está necesitando para ayudar a toda la gente que está con problemas durante la pandemia está necesitando más financiamiento y en vez de más financiamiento tiene menos financiamiento que es cobra menos impuestos cae la recaudación por un lado pero necesita más financiamiento para el gasto público entonces lamentablemente Argentina no tiene muchas más herramientas hay países que tienen más herramientas Argentina no tiene muchas herramientas porque hay países que frente a la posibilidad de digamos de afrontar sus gastos además de los impuestos al gasto público además de los impuestos puede contraer deuda con terceros nosotros estamos en el caso contrario estamos entrando en default o sea ya entramos en un default jurídico y lo más probable es que entremos en un default o si no hay un acuerdo con los cerradores vamos a entrar en un default con lo cual esa herramienta de financiarnos tomando plata prestada al resto del mundo los habitantes del mundo del resto de los países del mundo no lo vamos a tener entonces ¿cuál va a ser el problema de no tener un acuerdo o tener un default? que vamos a tener que financiar más el déficit con la única herramienta que le queda a la Argentina que es la emisión monetaria ¿no? o sea si tu recaudación impositiva cae si no te podés endeudar con terceros si tus herramientas financieras son muy complicadas porque tu tasa de interés es muy alta está quedando nada más financiar el gasto público con emisión y te guste o no te guste emisión normalmente genera inflación ¿no? no en forma directa y no en forma inmediata pero la consecuencia mediano y largo plazo de más dinero de más oferta monetaria va a ser necesariamente inflación o sea suba suba generalizada y no uniforme de los precios pero a ver volvamos dijiste algo que a mí me interesaría por lo menos tratar de entender ¿no? ¿por qué no tenemos herramientas nosotros como país otros países sí sin dudas y sin duda otros países recurrirán posiblemente a créditos a organismos internacionales pero nosotros no podemos hacerlo y nuestro nuestro presidente nos está diciendo que no cree en un plan económico y qué va a pasar el año que viene que nosotros sí vamos a tener que sentarnos con el Fondo Monetario Internacional y seguramente nos va a decir señores mire este plan económico tienen que cumplirlo sabemos cómo el Fondo Monetario Internacional o sea a qué nos enfrentamos cómo ves vos que podemos salir de esto y lo que pasa es que ahí tenés el siguiente problema que es que hay que recordar que antes de la pandemia y antes de la cuarentena nosotros tampoco estábamos en una situación holgada en lo económico y financiero como país ¿no? Entonces ¿qué qué es lo que qué es lo que pasa digamos o sea decíamos los países normalmente se financian cobrando impuestos nosotros antes de la pandemia ya teníamos una gran presión impositiva sobre las actividades económicas los impuestos normalmente desincentivan la actividad económica entonces nosotros estábamos ahí al límite de estar desincentivando actividad económica por la alta presión impositiva por otro lado la otra forma de financiarse es tomando préstamos del exterior de los individuos o de los organismos internacionales recordemos que nosotros habíamos tomado 47 mil millones de dólares del Fondo Monetario Internacional o sea que era la mitad de los programas que tiene el Fondo Monetario Internacional en el mundo o sea el Fondo Monetario Internacional al mundo le prestaba 50 mil millones de dólares y a la Argentina le prestaba 47 mil ¿no? entonces difícilmente que podamos crecer ahí o sea que el FMI nos pueda seguir prestando más plata todo lo contrario vamos a ver cómo hacemos para devolverlo nos van a pedir che empiecen a devolvernos lo que le prestamos ¿no? entonces ahí tenés otra herramienta menos la financiación con los acreedores externos con los bonitas bueno tenés el problema del default a los que ya les pediste plata lo estás defaulteando y además le querés aplicar una quita entonces es otra herramienta menos y bueno ahí es donde decimos che ¿qué herramienta te queda? y no me queda otra que la emisión digamos ¿no? entonces el problema de Argentina como decíamos no es un problema que la pandemia exclusivamente va a generar muchos problemas nosotros ya estábamos con muchos problemas antes de la pandemia ¿no? es más nosotros hablamos de una caída de estos meses de la actividad económica promedio del 20% desde que se inició la pandemia pero los últimos dos años nosotros hemos visto una caída de la actividad económica constantemente todos los meses o sea que nosotros ya veníamos en caída de actividad económica ¿cuáles eran las causas de esa caída de actividad económica? y básicamente no lo sabemos una economía que no tiene moneda que su propia gente no confía en su moneda porque sabe que la inflación le licúa la posibilidad de ahorrar normalmente vos sabés muy bien que las monedas tienen dos funciones la posibilidad de hacer transacciones y la posibilidad de ahorro bueno en el caso argentino la posibilidad de ahorro en moneda no existía el que se quedaba en pesos argentinos sabe que pierde digamos o sea un país que tenía acumulando los últimos años un déficit fiscal muy importante o sea todo el tiempo gastando más de lo que se recauda eso generó necesidades de financiación con bonistas y con organismos internacionales o sea tenemos una deuda que hoy nos resulta impagable y básicamente un problema muy grave porque además como decíamos una alta presión impositiva pero que además esa alta presión impositiva no vuelve en bienes públicos y además tenemos una alta presión impositiva sobre las empresas ahí vendría una discusión en lugar sobre los diferentes temas bueno pero los países europeos también tienen alta presión sobre las empresas es más los países escandinavos de la penúncia de la escandinavia tienen gran presión impositiva sí sobre las personas no sobre las empresas ¿por qué? porque las empresas compiten con el resto del mundo si no Volvo no podría importar ningún camión ningún auto sino Lego no podría importar no podría ser quizá el mayor productor de juguetes del mundo ¿no? entonces hay una gran presión impositiva sobre las personas y no sobre las empresas acá nosotros tenemos una alta presión impositiva sobre las personas y sobre las empresas lo cual ¿qué nos genera? tenemos mala moneda y tenemos poco ahorro y tenemos poco inversión porque en un país vos para invertir y las inversiones son las que generan bienes de capital que te permiten generar mayor producción de bienes y servicios todo eso se genera a partir del ahorro pero si no tenés moneda ¿dónde ahorrar? por eso es que los argentinos que aparentemente según las estadísticas tenemos no es mi caso ojalá los tuvieras pero que tenemos 400 mil millones de dólares en el exterior en realidad estamos financiando el ahorro de la plata que está en Estados Unidos estamos financiando el gasto de los norteamericanos la inversión de los norteamericanos para que haya más los que lo tienen en Europa estamos financiando la inversión de los europeos para que puedan producir y vivir mejor y si lo tenés en Uruguay está financiando la inversión de los uruguayos para que los uruguayos vivan mejor entonces la cuestión es ¿cómo hacemos para que esos 400 mil millones de dólares de ahorro argentino se inviertan en Argentina y permitan a los argentinos producir mejor producir más y vivir mejor digamos ahí estaría el quí de la cuestión de cómo salir no exclusivamente de la pandemia sino de cómo salir de todos estos problemas que decimos que estamos arrastrando hace más de 80 90 años ¿eh? seguramente para eso vamos a necesitar un Estado que funcione de una mejor forma que permita que una tenga una moneda fuerte que permita ahorrar en esa moneda y que nos permita confiar en el país y poder para poder invertir en el para que se pueda invertir en el país ¿no? este vamos a necesitar un Estado que no gaste todo el tiempo más de lo que tiene porque si no achica las posibilidades de financiación ¿eh? de ser financiado ¿eh? vamos a necesitar un Estado que tenga equilibrio fiscal y equilibrio económico ¿para qué? para ver si podemos bajar esa relación fiscal que hace que las empresas no quieran invertir en la Argentina después de cobrarle mucho a las personas lo discutimos pero bajarle los impuestos a las empresas para que quieran producir acá ¿eh? bajarle los impuestos al empleo somos uno de los pocos países del mundo que cuando exportamos algo exportamos impuestos al empleo o a los trabajadores porque tenemos altos impuestos al trabajo ¿eh? entonces cada vez todo lo que producimos tiene cuando producimos y exportamos tiene trabajo de los argentinos y nosotros castigamos ese trabajo con impuestos estamos exportando impuestos claramente ¿eh? entonces y un poder judicial quiero agregarte esto también un poder judicial que haga cumplir los contratos de acuerdo a la ley bueno y ahí viene entonces como vos decías Edgar ¿qué marco? bueno y volvemos a lo mismo y si volvemos al marco constitucional que nos dejó al ser el país importante del mundo y cuál es ese marco institucional y empecemos a respetar la vida que hasta los 70 no se respetaba o hasta los 80 no se respetaba en los 70 hubo una más o sea que hace mucho la vida en la Argentina no tenía un gran valor por suerte eso ha cambiado respetemos las libertades de los individuos ¿eh? la libertad que permite que haya toda esa fuerza creadora que tiene el individuo y respetemos el derecho de propiedad ¿eh? ¿y cómo se respete ese derecho de propiedad? con un marco institucional que sea el poder hecho de propiedad el legislativo no expropiando y no generando leyes o impuestos para terminar expropiando ese derecho de propiedad y básicamente un poder judicial que entienda este concepto y que protege el derecho de propiedad cuando es vulnerado por los otros dos poderes ¿no? cuando el poder ejecutivo o el poder legislativo avanzan sobre los derechos de propiedad de los individuos ¿no? Claro últimamente uno como abogado tiene la sensación de que nuestro derecho tiene la misma devaluación o sufre la misma devaluación que sufre la moneda tal es así decías que las grandes empresas ponen como jurisdicción otro país Nueva York Estados Unidos o Inglaterra porque evidentemente no confía en nuestro marco normativo menos en lo que es el poder judicial Sí porque como como bien decís vos Edgardo el marco el marco normativo puede ser modificado o sea yo te puedo crear hoy una norma y te la puedo modificar dentro de un año pero la cuestión es si te la modifico en el marco institucional del que hablábamos por eso es importante que los jueces entiendan este concepto de la importancia del marco institucional por encima de la cuestión normativa ¿no? ¿por qué? porque el que le tiene que poner el límite al poder ejecutivo y al poder legislativo cuando hay un sobre este marco constitucional en este en esta figura de la división de poderes también de los check and balance del que hablábamos o sea división horizontal y división vertical es justamente la justicia y por eso es que la justicia en un país es tan importante ¿eh? y por eso no exclusivamente para meter presos a los corruptos el concepto de justicia no es solamente eso es lo que ese concepto es el que le importa exclusivamente a los políticos a mí además de preocuparme si la justicia penal persigue a los corruptos me preocupa tener buenos jueces comerciales que entiendan este concepto de la importancia que tiene el ejercicio del comercio me preocupa tener buenos jueces civiles entiendan la importancia que tiene la defensa del derecho de propiedad privada y la protección de la propiedad privada ¿no? me importa que los jueces laborales entiendan que hay que proteger el trabajo pero no destruir a las empresas porque son las empresas las que generan trabajo y hay que ahí un poco arbitrar entre los derechos de los trabajadores pero de alguna forma permitir que las empresas continúen su explotación comercial para poder dar ese trabajo ¿no? entonces no es exclusivamente el tema de la corrupción el problema de la justicia es que la justicia pueda volver a entender todo este marco constitucional este marco institucional que genera crecimiento y riqueza para un país pero cuando la genera para un país en realidad la está generando para los habitantes de ese país si esperemos que a ver hoy por hoy estamos escuchando que hay un proyecto de reforma judicial esperemos que esta reforma judicial que yo lamentablemente debo decir que tengo pocas expectativas asegure eso asegure las reglas de fuego que sean claras para los inversores para de esa manera generar un clima de negocio y poder tener chance de decir bueno Argentina se puede rehabilitar después de superado todo este marco de cuarentena si bien veníamos muy mal económicamente y creo que es un problema estructural la cuestión de la división de poderes y el buen funcionamiento de la justicia en nuestro país está tan envilecida como nuestra propia moneda yo con esto te diría Bernabé te pediría un concepto tuyo para redondear dado que estoy viendo se va a cumplir la hora de entrevista y se nos puede cortar porque esto vamos a grabarlo y vamos a a tener posibilidad de ver por por youtube si eh comparto con vos Edgardo tus conceptos eh yo creo que lo que los argentinos nos debemos quizás la pandemia que nos va a poner una situación económica muy complicada eh algunos analistas el banco mundial está previendo que la economía va a caer el 10% la crisis del 2000 durante la crisis del 2001 en el 2002 la economía argentina cayó el 10% pero muchos analistas creen que la economía argentina en el 2021 en el 2020 va a caer casi el 15% o sea que no importa por qué si es por la pandemia la cuarentena no importa por qué la consecuencia va a ser una caída superior a los niveles del 2001 con lo cual todos ya sabemos a qué nos enfrentamos desde el punto económico y social cuando pasan estas cosas ¿no? la Argentina ya lo ha vivido hay países que no la Argentina ya lo ha vivido entonces me parece que quizás la posibilidad podría ser la oportunidad de ver si podemos empezar a pensar los políticos o la sociedad o darnos a los políticos a pensar ¿cómo hacemos para generar esa vuelta a la Argentina que nos llevó a ser el país más rico del mundo? porque lo interesante de Argentina Edgar es que un bestseller mundial que se llama ¿por qué fracasan los países? escrito por dos autores norteamericanos que han sido de los más vendidos los últimos cinco años que dicen que en el mundo hay normalmente cuatro tipos de países los países ricos los países pobres Japón que ahora se puede decir Japón barra China ¿cuáles son las características de los países ricos? tienen instituciones inclusivas que respetan la vida la propiedad y la libertad de los hijos ¿cuáles son las características de los países pobres? tienen instituciones extractivas o sea los políticos de esos países quieren llevarse el beneficio para ellos y normalmente generan pobreza para el reino ¿y cuáles son las características de Japón? que era un país de instituciones extractivas hasta después de la guerra 1950 cuando empezó a tener extracciones instituciones inclusivas empezó a crecer económicamente fuertemente y además la gente empezó a vivir mucho mejor de lo que vivía antes de la guerra ¿y cuál es la característica de Argentina? que es el único país del mundo que teniendo inclusiones inclusivas hacia principios del siglo pasado habiendo sido habiendo estado entre los países más ricos del mundo durante 40 años luego empezó a generar extracciones instituciones extractivas que la han llevado a ser uno de los países no digo de los más pobres estamos por debajo del país 70 en nivel económico a nivel mundial ¿no? entonces me parece que eso es lo que deberíamos pensar todos pero principalmente creo que los ciudadanos se lo tenemos que hacer pensar a los políticos porque yo entiendo que últimamente la política se ha convertido en una cuestión de de ver quién gasta más o sea quién aumenta el gasto público quién compra gente en el ¿quién gasta? ¿quién cobra más impuestos? ¿quién le cobra? ¿quién mejora la eficiencia para cobrar impuestos? no solamente los quiero cobrar más sino que quiero ser más eficiente para poder cobrarles lo que digo quiero cobrar porque además la Argentina es ineficiente en el cobro de impuestos porque tenemos una economía justamente por altos impuestos tenemos una economía informal del 50% o más entonces en realidad los que pagan pagan mucho más que lo que es me hace aclarar a la a la frase política que por hoy se usa del Estado presente ¿no? y uno pide que el Estado se vaya que cumpla su función pero que no están presentes lo que decís vos es che el Estado presente hasta miraste lo que no sé vos ¿no? así que empecemos a pensar cómo hacemos para tener y me parece que la clave está ahí hacer entender a los políticos que queremos volver a ser un país rico para que la gente viva como en un país rico tenga acceso a la salud tenga acceso a la seguridad tenga acceso a la educación que es la clave para el crecimiento económico de un país que tenga acceso a los bienes públicos pero que también pueda desarrollarse en un marco de libertad y de derechos de propiedad bien defendidos o sea que puede decir lo que me gano con el sudor de mi frente es mío y tengo incentivos para esforzarme más para ganar más porque me lo puedo apropiar y sentir que vivo mejor ¿no? me parece que eso está faltando eso está faltando me parece que es un tema que va de mano y contra mano o sea nosotros se lo tenemos que exigir a los políticos y los políticos ojalá que empiezan a entregarnos a los ciudadanos ¿no? veremos qué pasa el año que viene con las legislativas si vamos a ver vamos a ver tenemos representantes más más discrecionales más racionales que piensen en que necesitamos tener un país tenemos el caso que hoy por hoy miramos con con placer cómo cómo se está manejando cómo se está administrando Uruguay pero bueno falta líder yo digo no es solamente una cuestión del presidente ¿no? es una cuestión uno mira la la dirigencia uruguaya y tiene un poco de envidia y seguramente esa dirigencia uruguaya uno la envidie pero seguramente hay ciudadanos atrás que le están diciendo compórtense como deben ser para que nosotros vivamos mejor ¿no? y me parece que eso es lo que le deberíamos exigir nosotros a nuestra dirigencia compórtense como tienen que comportarse miren qué hicimos para llegar a ser el país más rico del mundo y tratemos de hacer lo mismo ahora o para que en el futuro lo logremos nuevamente y las mezquindades de encima Bernabé muchísimas gracias por participar en este vivo para la Fundación Club de la Libertad de Corrientes sin duda estarás presente en alguna otra actividad que en el futuro desarrollemos hoy por hoy estamos haciendo a través de las herramientas que nos dan la tecnología y reiterarte el agradecimiento muchas gracias Ricardo el agradecido soy yo que me hayan dejado un ratito compartir con la gente del Club de la Libertad y con los corretinos que están mirando un ratito de estas ideas que son las minoritarias hoy en la Argentina pero son las que en algún momento nos pusieron como el país más rico muchas gracias un placer un abrazo y un abrazo todo gracias otra vez un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo Gracias por ver el video.